Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Ya me chocolate, ni cartas, ni flores Confiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gasta Si tengo otra gasta eso no es de tu interés No te contestan de tres Solo hablemos de sex Que ahora todavía mi ex Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás Que nadie como yo te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarles escenas A mí tú no me vengas con cuentitos de novelas Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías lo que harían Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pesa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Ahora no quiero menos То la field de Flash Party Porque no quieres menos de datos Mina, ya le hemos demostrado bastantes Gracias por ver el video.